¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te ve que es una mujer que pegó muy fuerte, ¿no? Así que vamos a ir con esta canción. Estoy llorando. A ver qué hizo acá. La otra vez que la vi fue en un directo, creo, del año 1009. La grabación era en el 64, ¿no? Pero era en un programa de televisión de los 80. Me parece que lo he visto en directo, que cantaba en directo, ¿no? Tenía la música pregrabada, pero ella cantaba en directo. Y una voz espectacular. Una fuerza increíble. Vamos a ir con este tema. Entonces, estoy llorando. A ver qué tal. Mucho signo, ¿verdad, eh? A los dos lados, ¿no? Están pañadísimos. Ahora está tirado totalmente a la izquierda. Y empezó a la derecha. Hermosa la producción hasta ahora. Están dejando todo de siempre para ella, ¿eh? Estoy llorando. ¡Woohoo! Llorando mi pena. ¡Muy fuerte! ¡Viene! Llanto de luz. Es la noche. Como mis ojos sollozán. Mucha gente dice que hace acordar algunas cosas a Mon Laferte y todo eso. Y no le falta razón, ¿eh? Tiene en la fuerza, sobre todo. Mon Laferte tiene esas cosas que deja el alma en el escenario. Esta mujer tiene esa, digamos, comparten ese gran atributo, ¿no? Que es impresionante. La potencia que tiene el chorro todavía también. Que en eso también tienen bastante similitud. Tienen otros registros distintos. Tienen otra sonoridad. Pero en esas cosas sí pueden ser comparables. Pero increíble, increíble la fuerza que tiene esta mujer. La potencia, digamos, fíjense los agudos que está tirando, ¿no? El tipo de música es el ideal, el ideal para ella. Con mucho swing y le da ese tempo para desarrollar esa potencia que tiene. Y la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Porque te mete unos agudos poderosísimos y después tiene esa parte más intimista. Así que es tremenda la ratita, ¿eh? Me encanta. Una sola toma voz de voz. Llorando por tu amor. El viento furioso ya se aleja, llevando el eco de mi llanto. ¡Oh, tremendo! Es un avión. Es un avión. Es tremendo. Escuchen qué buena que está la sonoridad de la canción. Que te dejan una limpieza al centro para que la voz de ella es tan buena que no necesita ningún acompañamiento. Fíjense que toda la instrumentación está a los costados, paneada totalmente, ¿no? Mucho viento, ¿no? Casi siempre el bajo lo hace un trombón, ¿no? Y después hay un viento más que la acompaña, la batería. Todo está tirado a los costados para dejar solamente en el centro la voz de ella. Muy buena la producción. Me parece muy de la época también. Es bastante, bastante una producción de los 60, de los 70. O sea que espectacular el sonido. Muy buena grabación y muy buena canción. Muy buena construcción, con mucho swing esta canción. Con mucho swing. Si yo así. Puro viento. Te siento en mi alma. Al mía de la noche. Tan clara y sin embargo, tan negra que se refleja en mí. ¿Ve cómo busca fuerza adentro? Es bien pélvica para cantar. Como sale de abajo, ¿no? El diafragma es espectacular. Tiene muchísimos recursos a nivel vocal. Es increíble. Y una fuerza de naturaleza, esta mujer. Una fuerza de naturaleza. Una potencia. Tiene unos directos súper... Yo creo que los respetaba exactamente. Sin una sola toma de voz. Una sola toma... No tiene ningún apoyo. No tiene ningún coro. No tiene nada. Es ella sola y al medio. Sola contra la adversidad. Y se la banca tremenda. Porque tiene unos registros vocales increíbles. Estoy llorando, llorando mi pena. Estoy llorando, llorando mi pena. Y se la banca tremendo. Los regalos fundamentales. Y se la banca tremenda. No par, no par. Una animada. Una bestia de profesionales. Y se la banca tremenda. Fade out ahí. Larguísimo. Ahí lo bajaron muchísimo. Lo manejaron medio raro el fade out final. tremenda, tremenda, estoy llorando Cecilia, la incomparable creo que le decían y ya sé por qué viene el sobrenombre, porque es impresionante la capacidad y los directos que tiene que haber manejado esta mujer porque es una sola toma en toda la canción lo que digo, y qué buena la producción que la dejaban totalmente libre el centro para ella nada más, increíble muy buena canción con un swing increíble, porque es para destacar todos los atributos que tiene su voz y lo que digo, buenísima muchas gracias por recomendarme y vamos a seguir reaccionando a Cecilia, porque primero que la gente la ama y no le falta razón es una gran artista, una artista de estas como lo que digo, que dejan todo arriba del escenario, se le nota, y aparte que esta canción la puede respaldar muy bien en directo porque lo que digo, no tiene apoyo de voces, no tiene coro, no tiene... ella sola, sola, sola se la comió y se la bebió entera la canción buenísima, buenísima artista gracias gente, seguimos haciendo reacciones aquí de Palma de Mallorca acuérdense, ahí les dejé el Instagram para toda la gente, me dijeron que lo pongo un poco más grande porque en algunos teléfonos, algunos no lo pueden leer bien es loco con 2 O, 2K y 1 O final ya somos 6.000, así que la gente que puede ir a apoyarme ahí, se lo agradecería también, así tenemos un poquito más de fuerza, y acuérdense que he creado el Patreon, que está muy bueno, ya somos 25 mecenas en los 15 días de estos primeros que ya está ahí y tenemos un grupo de trabajo espectacular nos hablamos por Discord, ahí tenemos reuniones se está poniendo muy lindo porque me hacen las críticas, me dicen ideas nuevas para el canal, y se integran mucho me gusta, eso es lo que yo quería para que toda la gente, y bueno toda la gente aquí también me deja mensajes me dejan detalles de las bandas está espectacular el canal es uno de los únicos canales que tenemos de música pura, pura, neta digamos, hablando únicamente de música no hay nada divertido, estamos buscando digamos, sí, se ríen las cosas de mí que eso es lo bueno, que tengo algunas cosas que, algunos detalles que digo, que por ahí dan risa que no lo intento, pero lo logro así que eso está bueno, y que después todo lo bueno, que por ahí soy tan ignorante en algunas cosas que ustedes me van enseñando a mí, y en otras cosas que yo sé yo lo doy a ustedes, así que es un canal que está buenísimo, porque está buscando ese crecimiento, ¿no? de la música y buscar, digamos, estamos hablando con los artistas, se sienten como en casa porque hablamos de producción hablamos de construcción de canciones y eso a los artistas les encantan porque no hay otros lugares, los otros lugares los llaman para únicamente lograr el mérito del lugar de ir que un artista esté ahí o que mucha gente lo vea y aquí no buscamos eso aquí buscamos que los artistas vengan se comuniquen con la gente que es, digamos, a lo que ellos están haciendo, su obra y eso es lo que estamos logrando así que estoy muy contento gracias gente y vamos por los 50.000 y ya, arriba del ch